La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. José Luis Sierra, ex minero, ex algodonero de Delicias. José Luis, podemos platicar todo el día, pero me están comentando que ante Parral en el 84, estaba sin hit hasta la novena entrada. Hasta la séptima, con dos aos. Me dio kit Octavio Santana, que fue mi catcher en el oro, en el 81. Primeramente, ¿cómo llegas a la cuarta zona? A Parral me envió, también jugó con San Francisco del Oro, un señor que ya en paz descanse, Eduardo Favela, la línea, que ellos jugaron ahí, ellos, José Luis Montaño y Antonio Alvarado. En el 80, jugaron con el oro. ¿Cuántos años en la cuarta zona? Yo, jugué en el 81 con el oro, después me vine a Jiménez con Salayces y luego regresé a Santa Bárbara. ¿Y luego a algodoneros? Me fui a Delicias con Mioki, Superfanta, y en el 85 con el Honquitus Barrios. ¿Qué recuerdos tiene José Luis de aquella época? Épocas bonitas, ese juego que le tiré a Parral, en el 85 yo ya lastimado, tuve un récord de 10 ganados, 0 perdidos en el regional, le gané 2 a 1 a Naika en playoff, en Naika, y le gané el campeonato a Mioki en su casa también, y también gané un juego de relevo en la estatal contra Ciudad Juárez. Ese fue mi récord de 13-0, y lastimado ya de mi brazo. ¿Estuviste a punto, en aquella época te dieron scout de Liga Mexicana? Sí, en el 81, yo jugando en Torreón, en la Liga Mayor, yo participé con laboratorios diésel, de Don Panchito Hernández, y ahí tuve un récord de 9-0, novato, y ahí me... De hecho, la Linfavela también me llevó ahí, a ese equipo, en la Liga Mayor en Torreón, y quedé campeón pitcher 9-0, novato. Tú que manejaste la zona de strike, ¿cómo notas ahora el picheo que se maneja en el estatal, en estos tiempos, a como tú lo viviste? No estoy de acuerdo, porque yo le digo a los pitchers de ahora, que en aquellos años jugábamos en tierra, en el día, con vas de aluminio, y ahora juegan de noche, con madera, sacate, y no sacan un juego completo, o sea, yo no es por nada, pero a mí casi nunca me relevaba. Yo me lastimé precisamente porque tiraba la entrada en la mañana y relevaba en las tardes, por eso me atremoló a hacer. Esos piche como tú, como Octavio Iaquí Ramírez, como Alfredo Robles, como Luis Carrillo, como Palafox en Delicias, Moncayo, ya no existen. El Indio Gutiérrez, el Zurdo García, aquí tuve de compañero al Indio Chamira, también, o sea, todos ellos, ahora les cuentan pichadas que nada más 100, y ya 80, 90, o sea, yo para mí no hay nada, y ahora ya está muy, en la mercadotecnia, pues, en cada, en el estatal, están comentando por ahí que ya van a permitir, creo, dos profesionales, y esto ya no... Bueno, yo para mí no, yo viví bonitas épocas. El valle, hexagonal de veteranos, ¿cómo lo has vivido? Es bonito la convivencia, más que nada, pero, o sea, ya el tiempo no perdona, ya venimos albominados de nuestras amistades, pero la amistad, el volver a ver personas de aquellas épocas, pues, se le enternece a uno el corazón. Pero te llega, José Luis, todavía. Pues, me mantengo, gracias a Dios, no tomo, no fumo, mujeres, por ahí si se atraviesan, me van a pensar que como para tercera, ¿verdad? Pero trato de mantenerme bien, de hecho, vengo del Nacional de 50, tiré dos juegos, le tiré a Tamaulipas, y tiré por el tercer lugar a Guanajuato, nos fuimos al de 60, cadereita, y tiré el martes, le gané al Estado de México, y tiré el jueves otra vez, contra Tamaulipas otra vez, sí, y bien, y aquí estoy, algo bien, ¿verdad? No, algo bien, o sea, me siento bien. Felicidades, José Luis, muchas gracias por la entrevista, y estás próximo a batear. Ah, bueno, sí, sí, Gracias, ¿algún mensaje? Un saludo a todos los peloteros de aquí de la zona, y de, no sé a dónde pueda llegar este medio, pero me dio mucho gusto ver a personas que, que hace tiempo que no ven, y que gracias a Dios, aquí estamos todavía. Gracias. 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 Gracias.